Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. Bienvenidos hoy en una jornada muy especial. En España, donde vivo actualmente, se deja de utilizar en la vía pública o por lo menos deja de ser obligatorio el uso de mascarilla. Esto me da un poquito más de libertad porque la verdad es que venía esperando este momento con ansias para mostrarle un poquito más del lugar donde vivo, empezar a moverme un poquito más. Me sentía verdaderamente esclavo de las mascarillas, de no poder respirar, no poder ver las sonrisas de la gente. Para mí es muy importante comunicar. De hecho, me preguntaba si iba a volver a viajar, porque para mí ver sonrisas, comunicar con la gente, es algo muy importante, más allá del compromiso social que siento en esta época. La verdad es que he pasado unos meses muy difíciles a nivel personal, por eso la continuidad de publicación ha sido muy rara en el canal. Espero sepan entender que estos tiempos son muy raros para mí, muy difíciles, seguramente para ustedes también, no les estaré diciendo nada especial. Es muy difícil para alguien que quiere compartir su desarrollo personal cuando se le hace tan difícil en su propia vida. Poner las cosas en claro y poder tirar para adelante cuando padece con sus enfermedades, con su mente, con su cabeza. Un día más con esta mierda que no me dejo en paz. Se pueden imaginar lo molesto que es tener la piel así, las ganas que da de rascarse todo. No saber por qué a uno le agarra esto. Cada vez peor. La quinta vez lo que va del año. Cada vez arde más, pica más. Pero tengo la necesidad de compartir esto también. Compartir que soy humano, que tengo problemas, que voy resolviendo poco a poco cada una de las cosas que surgen en el camino. Estoy viviendo uno de los momentos más felices de mi vida. Y así todo, mi mente y mi cuerpo me ponen muchas trabas. He estado compartiendo algunas cosas en Instagram de mi día a día. Verdaderamente han sido semanas muy difíciles, pero todo se comienza a encaminar y yo lo trato de vivir con alegría de todas maneras y compartiéndoselos. Pero eso no quita que sea difícil. Y pienso que la alegría no es simplemente poner sonrisa y cara de payaso y acá no pasa nada. No, no. Hay mucho que profundizar, que pensar, que reflexionar, que mejorar. Y verdaderamente he sentido que he abandonado muchas cosas, que no he podido ni siquiera seguir profundizando conceptos que quería llevar adelante. He abandonado el método Tesla, por ejemplo, porque no vibraba bien y no podía conseguir las cosas que yo quería. Eso también es parte de la experiencia que quería compartirles. Creo que es importante saber que si no estamos bien, no atraemos buenas cosas y podemos también atraer malas cosas. O sea, si yo atraje muchas cosas malas en el medio del mejor momento de mi vida, como les contaba, porque a nivel personal, a nivel afectivo, me han pasado cosas hermosas que ya les iré contando en las próximas semanas. Tengo una compañera que me ha regalado la vida, que me está llenando de alegría y de felicidad el alma. Tengo una furgoneta que me está dando mucha libertad en estas últimas semanas y con la que me ilusiono para poder volver a hacer viajes de proximidad. Bueno, y esta era la gran, gran, gran noticia de mi tía. Sí, señores, vine a pie, pero me voy motorizado. Bueno, vamos a recopilar testimonio. ¿Qué tal el nuevo vehículo? ¡Hola, chicos! La furgoneta está estupendamente. Y muchas cosas más que les iré contando, pero se vienen cositas muy lindas en el canal que iré compartiendo con todos ustedes y me gustaría que ustedes participen de la encuesta que voy a publicar en el canal de YouTube donde les voy a preguntar si quieren que siga con los doblajes de meditaciones que venía haciendo, si quieren que siga con las meditaciones propias que han funcionado muy bien, que estoy muy contento con todo lo que me han... con toda la devolución que me han hecho. O si quieren que comience con toda esta aventura de viajes de proximidad que estoy preparando. ¿Qué es lo que quieren que sea el próximo vídeo? Tengo preparado también un house tour y ahora el tour de la furgoneta. Presentarles a la furgoneta a la que le vamos a poner nombre y cómo la estoy preparando para salir a la aventura. Así que bueno, eso es todo. Esa es la puesta en común de todo lo que ha pasado. Me gustaría escucharles, que me escriban, que me comenten todo lo que quieran y me pregunten porque ustedes me dan mucha fuerza. A pesar de que estamos muy lejos, ustedes me dan mucha fuerza. Así que cuento con ustedes para toda esta nueva etapa del canal de YouTube que comenzamos a partir de ahora. Y así me despido de este vídeo tan especial. Al aire libre, sin mascarilla, de una manera guau. Que soñaba. Y con unas palabras que me regaló una seguidora que ahora es parte de prácticamente mi familia, Claudia Martini, que me ha servido mucho y que les regalo ahora a ustedes. De esta manera me despido. No podemos ser actores de reparto de nuestra vida. Tenemos que ser los protagonistas. Así que de esta manera, con estos vídeos que aparecen en pantalla y con todas las ganas de volver a verlos por aquí, me despido. Hasta el próximo vídeo. Recuerden que nos vemos en el camino. Hay mucho mundo que recorrer. ¡Gracias! ¡Gracias!